Esta vez los enemigos no tienen nada que hacer contra Kratos porque por fin está limpio. ¡Muy buenas Bihuners! ¡Bienvenidos a Bigger Out! El otro día os traje al canal un vídeo sobre la Xbox Series S, en el cual os expliqué que podíamos emular muchísimas plataformas, desde Game Boy hasta Nintendo Wii prácticamente. Y bueno, en ese vídeo os avisé que os expliqué que estaba en vías de ser desarrollado o portado un emulador de PlayStation 2. Pues bien, en este vídeo os voy a mostrar hasta dónde han llegado la gente que está portando un emulador de PlayStation 2 para esta consola. La verdad es que sorprende bastante esta máquina lo que puede llegar a dar de sí. ¡Venga, vamos para allá! En el vídeo anterior que hice sobre Xbox Series S, os mostré que podía emular muchísimas plataformas de consolas. Ojo porque también lo podremos hacer con una Xbox Series X o incluso con la generación anterior, con la Xbox One. En todo ello gracias a instalar RetroArch desde el modo desarrollador. Yo creo que merece mucho la pena ese vídeo, si no lo habéis visto os invito a que le peguéis un vistazo. Os dejo aquí arriba el link. En el vídeo de hoy he usado otro método para instalar RetroArch en la consola. Lo he instalado en el modo normal, es decir, en el modo retail, sin hacer falta entrar en modo desarrollador. Gracias a un par de chicos que han facilitado que se pueda hacer esto temporalmente. Si queréis saber cómo se hace, os dejo un link en el foro del otro lado para que os lo miréis. También dejo un link al Discord de esos dos chicos. Gracias a ese procedimiento, de hecho, he podido instalar más cosas en la consola. Por ejemplo, este emulador de PSP. Y la verdad es que el rendimiento es bastante mejor que el del vídeo anterior. Está claro que el emulador de PSP por separado tiene un funcionamiento mucho mejor, dado que aunque el emulador es bastante parecido, es similar, podemos decir que son muy diferentes a nivel interno. El que estáis viendo tiene muchas más mejoras técnicas que no el que viene con RetroArch. Se puede observar que este God of War rinde de una manera espectacular, pero ojo porque estamos viendo el juego ejecutándolo a una resolución baja, o sea, resolución nativa de PSP, por lo que requieren menos recursos para ser ejecutado. Sin embargo, esta máquina puede con mucho más. Si nos vamos a la configuración del emulador, nos vamos por las opciones y configuramos a resolución seis veces superior a la resolución nativa, la verdad es que es brutal el cambio, el juego se ve mucho mejor y el rendimiento es impresionante, va fantásticamente bien. He probado con más juegos de PSP, como por ejemplo el God of War Gossos de Esparta, que también es difícil de emular, y el rendimiento es impresionante, también a seis veces la resolución nativa del juego. Es brutal, aunque en este caso sí que es verdad que tiene pequeñas caídas de FPS en momentos muy puntuales a esta resolución. Pero vamos, para mí es súper disfrutable. Viendo cómo mueve los juegos, podemos decir que Xbox Series S puede emular PSP de una manera casi perfecta y una resolución brutal. Aparte de instalar el emulador de PSP, le he instalado RetroArch. Y como veis, en este caso lleva el emulador de PS2, no como el RetroArch que os mostré en el vídeo anterior, porque en este caso sí que podemos probar la plataforma sin ningún tipo de problema. Por cierto, los títulos que vamos a probar son los que la gente de Twitter me habéis ido recomendando. He hecho una selección de todos los que me hayáis dicho, y bueno, yo creo que nos servirá bastante bien para hacernos una idea de cómo funciona PS2 en la Xbox Series S. Comenzaremos las pruebas con Black, del año 2006. Un juego de acción en primera persona, considerado como una obra de culto por la calidad de sus gráficos en su momento. Y como veis, la emulación, bueno, tiene sus momentos. A ratos el juego va muy suave, es muy jugable, pero cuando en el escenario el juego se complica, hay muchos objetos, mucha gente que nos dispara, etc. Pues bueno, la verdad es que se ralentiza un poco y tiene caídas de frames hasta los 35-37 FPS. Como se ve claramente, no se puede disfrutar demasiado bien a ratos de este juego. Pero por supuesto, recordad que estamos ante un emulador de PlayStation 2 que le queda mucho camino por recorrer. Estoy seguro que mejorará muchísimo con el tiempo, con el trabajo de los desarrolladores. Con Devil May Cry 3, la cosa cambia. En este caso, con este juego de 2005, podemos ver que la emulación es súper fluida. El juego va muy suelto, yo creo que es muy jugable. En este caso, yo creo que bonifica el hecho de que el escenario de este juego, el cual estoy probando, sea una habitación pequeña. No tiene tanta complejidad técnica como el juego anterior, por tanto, rinde bastante bien. Como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, hay rendimientos muy dispares en según qué títulos. Por cierto, aprovecho para comentaros que los juegos que estáis viendo tienen la relación de aspecto un poco alterada. Si no los ponía de esta manera, los FPS no me salían en pantalla. Yo creo que son pequeños errores que tiene todavía el emulador, que bueno, ya subsanarán con el tiempo. Si cambiamos a otro juego de PlayStation 2, el maravilloso God of War, podemos ver que Kratos se está recreando en un baño de sangre de una manera brutal. Se mueve de una manera absolutamente fantástica este juego. Esta vez, los enemigos no tienen nada que hacer contra Kratos, porque por fin está limpio. Dentro de la partida va genial el juego, va muy bien. Pero sí que se notan algunos efectos raros en algunos momentos. Se notan unos parpadeos acelerados, sobre todo en las cinemáticas. Estos errores yo creo que son normales, dado que este port del emulador de PS2 que estamos usando está todavía en desarrollo, como ya he comentado. Y todavía están puliendo flecos que van saliendo. De hecho, según que menús de configuración de RetroArch, como podéis ver, pues empiezan a ver efectos raros psicotrópicos. Aún así, en el momento de hacer este vídeo, ya son disfrutables muchos juegos de PlayStation 2. Como por ejemplo este ICO. Mueve el juego a 60 FPS en todo momento. Así que no tenemos nada que reprocharle. Lo que sí que me gustaría es que en versiones posteriores de este emulador podamos mejorar resoluciones, poner filtros de mejora de texturas, etc. Seguramente en esta plataforma se agradecería mucho en ciertos juegos. Por otro de los juegos que me habéis recomendado por Twitter, es el Gran Turismo 4. Y bueno, como veis, tenemos también una emulación fluida muy buena. La lástima en este caso es el conductor. El que va haciendo S por un tubo. En este caso, John Viejoner se puso al volante de estas pruebas y creo que las litronas le afectaron a la conducción. Quitando eso, como veis, el juego se mueve espectacular. Se mueve muy bien. Y hablando de juegos de carreras de coches, aquí tenéis el Need for Speed Underground 2. Y bueno, en este caso es diferente el rendimiento. Rinde bien a ratos. Sobre todo cuando tenemos coches cerca, en el fragor de nuestra carrera, la cosa baja bastante, alrededor de unos 30 FPS. Sin embargo, cuando no es así, cuando vamos conduciendo en solitario, pues va una tasa de frames muy alta y es muy disfrutable. Estoy seguro que con el tiempo, ya he dicho y me repito más que el ajo, mejorar este emulador y juegos como este, yo creo que funcionarán bastante mejor. Pasemos a probar el mítico GTA San Andreas. Se observa que la emulación es muy buena, la tasa de frames es genial, pero, ojo, fijaos en qué efecto más raro. Hay una especie de reflejo en la pantalla, como sobreimpresionado, que parece que John Viejoner nos haya prestado un cigarrito de la risa. Es todo muy raro. Es como si fuera un reflejo de partes de la pantalla del juego, pues se vuelve a escribir en la pantalla. Es un poco extraño. Esto es un ejemplo que se ve en algunos juegos más. En algunos títulos se detectan pequeños fallos en la emulación, aunque en otros, como hemos visto, pues se ven perfectos. Un ejemplo de un juego que funciona fantásticamente bien es este Metal Gear Solid 3. Y como se puede observar, lo emula perfecto. No ha abierto problemas en la emulación. Y a nivel de audio, en este caso, se escucha francamente bien. No tiene defectos tampoco en ese sentido. Otro de los juegos que me habéis pedido que probara hasta la saciedad en esta Xbox Series S, y que también funciona muy bien, es el Resident Evil 4. Como podéis ver, la emulación es buenísima. Esta tasa de frames nos permitirá pasarlo muy bien con este juego. Un juego que he probado en el canal alguna vez en algún que otro dispositivo es el Ratchet & Clank. Y la emulación, como veis, es bastante mala. Tiene momentos de tasa de frames muy buenas, en los cuales parece que el juego ponga el pie en el acelerador de frames, pero después no estanga. Haces un giro de cámara y se ralentiza totalmente. La verdad es que es complicado ver bien emulado este juego. Es muy complejo de emular. Y es muy curioso el efecto de ralentización que tiene, que afecta incluso al audio. Otro magnífico juego de esta plataforma que me recomendó un amigo es Zone of Enders. Y como veis, la emulación es brutal. Va perfecta, va muy bien. Dicho sea de paso, os recomiendo este juego porque está bastante guay. En este combate contra una horda de mosquitos robóticos, pues bueno, el juego se mueve espectacularmente bien. Pero al recibir una segunda oleada de ataques, con más enemigos en pantalla, la cosa se pone fea. Se ralentiza en algunos momentos. Tiene caídas de frames y bueno, es curioso. No sé, la verdad es que este fenómeno se repite en muchos títulos, como habéis podido ver. Es decir, hay juegos que aparentemente parecen funcionar bien en ciertas partes o ciertas pantallas, pero en ciertas otras pues va bastante mal. Por último he probado el Shadow of the Colossus, que es un juego muy complejo de emular, también de PlayStation 2. De hecho, ciertos PCs no lo acaban de emular bien. Y la verdad es que en Xbox Series S, en esta pantalla que veis, pues bueno, tiene fluctuaciones en los FPS. Va muy bien, va perfecto a ratos, pero hay momentos que tiene bajones. Aunque la emulación no es perfecta, yo creo que tiene muchísimo mérito este emulador. Sí que os pido que no saquéis conclusiones precipitadas. Es decir, no puede emular PlayStation 2 la Xbox Series X. Yo creo que con el tiempo será muy mejorable. Hay juegos que funcionan muy bien ya, ya de salida. O sea que yo creo que merece mucho la pena tener un poco de paciencia. Lo que sí veo complicado es que llegue a emular esta consola en PlayStation 3 o PlayStation 4. Y ojo, porque me puedo equivocar. A veces los milagros existen, pero al menos en el caso de PS3 y PS4 lo veo difícil. Dado que aún a día de hoy, el emulador de PS3 hace sufrir a ciertos PCs medianamente actuales. Pero vamos, esperaremos noticias de las 10 que promete y mucho. Pues nada, Bihuners, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!